Sigue, haz el ridículo, por no hacer caso a tu conciencia. No podías haberte caído en otro momento, te estás haciendo hacer un papelón terrible. Simpático, ¿no? Hace todo, pero tú viste lo que le digo. ¡Es un fenómeno! ¿Qué les dije, eh? Ella tiene mi dono, no hay uno como yo. Si no te gustará a mí, yo quiero a ti, yo quiero a ti. Ya, 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 si yo no, contigo me voy yo. No tienes hilos, cosí, cosá, sus abateos. ¡Oh, la, la! No tengo yo, pero André, no, yo quiero ir con vos. Del volgafino yo, de la Rusia nobile soy. Un sar quererme a mí, pero yo querer a ti. ¡No, la Rusia nobile soy! 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 ¡Gracias!